el presidente de méxico alista el dinero para comprar el banco banamex después de que city group informara que abandonó la venta directa de banamex a grupo méxico y lo colocara en la bolsa para la compra de acciones el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador expresó sus intenciones por adquirir la institución bancaria a través de una asociación público-privada detalló que la negociación entre el grupo méxico y city group se cayó debido a que la empresa de germán larrea pidió exceso de garantías por lo que terminaron por desistir de la venta directa al empresario mexicano el primer mandatario indicó que se necesita un banco con participación mayoritaria por parte del estado mexicano por lo que su administración podría disponer de hasta 3.000 millones de dólares para comprar al banco banamex el presidente de la república subrayó que la compra de un banco es un buen negocio y en los próximos días se reunirá con el secretario de hacienda rogelio ramírez de la o para contemplar las posibilidades de su gobierno en esta nueva adquisición de ser así el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador devolverá al pueblo de méxico el banco que alguna vez fue de la nación además el presidente recalcó que la hacienda pública cuenta con suficiente dinero para realizar esta compra de manera inmediata con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente busca siempre el bienestar del pueblo de méxico este y lo otro es que nos informaron ayer de city que se suspendieron las negociaciones con el grupo méxico porque están pidiendo más garantías pero es un asunto entre ellos y yo sí sostengo que si este no se compra el banco porque ahí llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos si entonces si si no quiere vender este pues vamos a hablar con ellos no descartamos la posibilidad hasta cuando hasta el 25 bueno sí porque nosotros este si necesitamos un banco o sea este y era una oportunidad es una oportunidad a lo mejor este lo que yo les decía ayer si hablaron de 7 mil millones tienen que pagar 2 mil de impuestos o sea 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública quedan 5 mil millones de dólares este una sociedad pública pública privada donde el gobierno aporte otra cantidad podemos disponer hasta de 3 mil millones millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos a los mexicanos que quieran a todos ¿por qué? porque es un buen negocio ¿quién es el principal cliente de los bancos? volvemos a lo del banco ¿qué dejaron al gobierno? ningún banco uno que se llamaba Bansefin que lo llegó a manejar el que hizo el dictamen sobre la Casa Blanca y luego lo nombraron director de ese banco ¿sí? y no tenía ni siquiera un sistema de cómputo bueno si les pregunto a la gente si sabían que existía ese banco Bansefin nadie una cosa mínima testimonial como una burla todos los demás bancos los entregaron entonces es un banco del gobierno imagínense el manejo de todas las nóminas entonces sí es de utilidad entonces lo del banco si se puede voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea porque podríamos hacerlo ¿cuánto son tres mil millones de dólares? 60 mil millones ahora un poco menos porque está en 19 digo 18 pero bueno 60 mil ¿saben cuánto tenemos de margen? nada más en deuda que podríamos contratar para este quedar como el endeudamiento que hizo Calderón o Peña Nieto tres puntos abajo del producto ¿cuánto es un punto el producto? 300 mil millones ¿cuántos son tres puntos del producto? 900 mil millones de pesos tenemos todavía 900 mil para 60 mil ¿eh? o sea si tenemos si tenemos este no es para presumir pues pero este están fuertes las finanzas públicas no que este pedían ellos los de Grupo México eso fue lo que me dijo el secretario de Hacienda que le informaron los del Citi más garantías quién sabe qué tipo de garantías no 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 yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije de que era un buen negocio y es que quedamos con cosas nada no 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 Gracias por ver el video.